En la sala de juntas de la Alcaldía Municipal se adelanta a esta hora en la reunión con autoridades para definir el futuro del relleno sanitario de Rediva. Allí se encuentra nuestra periodista Neila Cosio con detalles de esta reunión. Adelante Neila, muy buenas tardes para usted. Gracias, buenas tardes. Pues aquí en la sala de juntas de la Alcaldía de Barranca Berbeca va culminando este encuentro entre las diferentes autoridades y organismos entes de control donde se verifica el cumplimiento de la sentencia T-227 de 2017 que fue emitida por la Corte Constitucional y que tiene que ver con todo el relleno sanitario. El secretario de Medio Ambiente nos entrega un balance a esta hora por parte del municipio con respecto a los tres puntos que se están tratando, entre ellos, secretarios, el plan de contingencia que tiene el municipio para esa situación. Bueno, hoy estamos dando nosotros un plan de seguimiento en una mesa de trabajo convocada precisamente por la alcaldía municipal donde estamos invitando a las tres partes que tenemos incidencia dentro de la sentencia T-227 por la Corte Constitucional. Eso es la empresa prestadora de servicios como Rediva, la Corporación Autónoma de Santander y por ende también la alcaldía municipal de Barranca Bermeja. Cada uno de nosotros tiene unas órdenes muy puntuales para cumplimiento por parte de la Corte y eso precisamente es lo que estamos haciendo hoy desde las ocho de la mañana aquí en el recinto de la Sala de Juntas de la Alcaldía Municipal. Precisamente en esta mesa de trabajo, ¿qué es lo que se ha cumplido? Un plan de seguimiento, ¿qué es lo que se está cumpliendo con esa sentencia? Por parte de la alcaldía municipal nosotros tenemos dos acciones muy particulares, lo que es un plan de contingencia para la disposición final de residuos sólidos en Barranca Bermeja. En caso tal de que se llegue a cerrar el relleno sanitario, el municipio está preparado para afrontar esa disposición final. Entonces, dentro de ese plan de contingencia, que ya también lo tiene la Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja, que se le envió el fecha de 7 de noviembre de 2017, se le envió el plan de contingencia, igualmente se le va a hacer conocedor de este plan de contingencia a todos los demás entes de control que lo estén suministrando para que también le puedan hacer los respectivos aportes. Se contempla como alternativas de disposición final de residuos sólidos en los municipios o en las ciudades de Cúcuta y en la ciudad de La Dorada, en el relleno doradita. Y también hay una tercera alternativa que es en Aguachica, pero estamos todavía en negociaciones finales con este relleno de disposición final. Y la segunda parte que nos compromete a nosotros como una orden de la Corte es el tema de abastecimiento de agua potable para la comunidad adyacente al relleno sanitario que estamos hablando de Patio Bonito. Desde antes, durante y después de este proceso de fallo de la sentencia, la Alcaldía Municipal ha estado suministrando agua a esta comunidad, pero también es responsabilidad como Rediva, también ofrecerles agua a esta comunidad de Patio Bonito de manera muy responsable. Bien, esas son algunas de las declaraciones que entrega el Secretario de Medio Ambiente, René Ávila, de este encuentro, del que también participa la Procuraduría General de la Nación como entidad garante, también la Corporación Autónoma Regional de Santander, Rediva, entre otras. Esa es una información en directo aquí desde la Sala de Juntas de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más enlaces de noticias. Buenas tardes. Gracias, Neila. Buenas tardes para usted. Por su parte, el demandante, abogado Leonardo Granados, aseguró que la única salida es el cierre definitivo del relleno sanitario de Rediva. Pudimos desvirtuar lo que la Corporación falsamente ha dicho en la resolución 376 que Rediva está cumpliendo a calidad con el Plan de Manejo Ambiental. Esto demuestra que se sigue en la conducta punible por la cual fue privada la libertad la gerente Liliana Borrero, pero además también le hicimos la advertencia respetuosa a la administración de que en su informe no habló de los resultados del laboratorio de la CERTE y que no ha puesto en conocimiento a la Corporación, aspecto que sí hicimos nosotros, no solamente a la Corporación, sino a la Corte Constitucional en esta etapa, y a lo que es la Fiscalía. Definitivamente se cumple, lo presentó la resolución 1743, artículo 33, que determina que cuando existe conducta punible o en efecto afectaciones ambientales en cumplimientos a la licencia debe ser revocada. Máxime cuando se dice taxativamente que debe ser solicitada por única vez a que se cumpla con el Plan de Manejo. Y el diputado Camilo Torres, quien también participa en el debate sobre Rediva, aseguró que es importante que el gobernador de Santander, Didier Tavera, tome decisiones con respecto al relleno sanitario. Precisamente tenemos uno al lado que está suspendida la licencia, y si nosotros le damos, si ratifican esta licencia, pues efectivamente la otra tiene que activarse inmediatamente. El problema de contaminación para Barranca es terrible y todos los habitantes de Barranca Bermeja tenemos que ponernos al tanto y salir a protestar porque todos nos estamos envenenando. Hoy estamos aquí en la precisamente, la CAS, la alcaldía de Barranca Bermeja y Rediva están presentando un informe de las obligaciones que le dictó la Corte Constitucional y nos damos cuenta que precisamente Rediva, por ejemplo, para decir una cosa mínima, Rediva no está cumpliendo con el suministro de agua a los habitantes de Patio Bonito. Esto es un tema sumamente preocupante. Seguimos con la mortalidad de peces, seguimos con la contaminación, muerte de pollos, muerte de peces, muerte de cerdos, o sea, hasta dónde vamos allá.